Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBL del mes de noviembre y vamos con el vídeo Como siempre os traigo lo que quiero o pretendo leer a lo largo de este mes de noviembre Me han quedado muchos libros pendientes de octubre, que os los voy a enseñar por un poco rápido Algunos que he metido nuevo y otros con los que he avanzado, así que os voy a ir enseñando Por una parte voy a estar empezando Hojas de Dalera, que siempre me río, de Victoria Álvarez, que este aún no lo empecé Pero todo preparado para una lectura conjunta También voy a empezar Hex de Thomas Oll-Eubert, que este aún no lo empecé También estoy leyendo, y voy a continuar el Instituto de Stephen King Este llevamos bastante avanzado Llevamos como 316 páginas, más o menos la mitad, porque debe tener unas 700, 618 También estoy leyendo el show de las marionetas de M.W. Kraven, de Loca Editorial Y llevamos un poquito menos, llevamos nada, 110 páginas, un tercio También estoy leyendo Cazadores de Sombras, el tomo número 6 de los originales Y llevamos 133 páginas, nada, muy poquito, porque este es quizás de los más tochos, por así decir También sigo leyendo la tienda de Stephen King Que llevo 458 páginas, casi la mitad También los últimos de Hannah Jameson Que hemos avanzado algo 160 páginas También tengo el Club de los Lectores Criminales, de Carlos García Miranda Que este ya estamos a puntito de terminarlo Lo terminamos este mes seguro Que llevamos, a ver 216 páginas Creo que nos quedan unas 110, más o menos También he empezado entrevista con el vampiro Dan Rice, el número 1 de Crónicas Vampíricas Pero de este llevamos muy poco 60 páginas, nada más También estoy leyendo El día que se perdió el amor La segunda parte del día que se perdió la locura De Javier Castillo Que llevamos 254 páginas Un poquito más de la mitad, quizás Y bueno, ahora empezamos con los libros que tengo intención de leer Por una parte España Embrojada, de N. Kane, Flis, Flisher No sé si se pronuncia así A ver, que los cojo mejor así en mogollón y os voy a enseñar Por otra parte una biografía de H.P. Lovecraft De Roberto García Álvarez También Gótica, de Clara Taoces Que se está convirtiendo en una de mis autores De mis autores favoritas También este de Historias de fantasmas de Japón De Lafcadio Her No sé si se pronuncia así De De Vives A ver Luego este escape book Aventura De Ivan Tapia Y no sé si hay más De Monserine Bueno, varios mangas Que no sé dónde tengo el primero Que son estos de Indigno de Ser Humano De Junji Ito Y están el 2 y el 3 Tengo el 1 por aquí en algún sitio No sé dónde exactamente También quiero leer Hideout De Masasumi Kaziyizaki También este libro Que tengo pendiente Desde los tiempos del año pasado De Los señores del humo De Claudio Fernández Un montón También este que es finito De Agatha Búscalo te encontraré De J.M. Andrezos Andrezos Andrius, perdón Este es muy finito También tengo 2 De Ed y Lorraine Warren Por una parte En la oscuridad Y por otra parte Cazadores de fantasmas Tengo aquí un libro interactivo El tomo número 2 Que el 1 lo leí En septiembre o agosto No recuerdo ahora muy bien Que este son las demoníacas De Francisco Tapia Fuentes También quiero leer A ver si lo consigo Este libro de varios relatos Que es Damas oscuras Cuentos de fantasmas De escritoras victorianas Eminentes Muy conocido Que ya salió La segunda parte Que es Damas asesinas Luego este otro Las voces del lago De Beatriz Esteban Va a ser una lectura conjunta Luego este otro Que es corto Es El hijo del arcoiris De Lucy Chivimundo Un relato por supuesto De Jorge Urreta Cuidado con lo que deseas La novela de regreso al futuro Que creo que abarca Lo que sería la primera película Bueno otro más De Edith y Lorraine Warren El de la casa embrujada Que los tengo preparados Pero no los tengo en ningún orden Zona prohibida De David Cirici Que está también pendiente De hace unos meses Es una colaboración Con la editorial Mira aquí salió El primero de Indigno De Ser Humano Que os decía Antes de Yunjiito La España extraña De Javier Sierra Y Jesús Callejo Bueno ya estamos Casi terminando A ver si que tomo Unos cuantos Bueno vamos a empezar El exorcista De William Peter Bratty El libro en el que se basó La famosísima película También voy a leer Iris de Alberto Sánchez Navarro En una lectura conjunta Quiero leer también La Santa de Mado Martínez Que es una autora Que estuvo este año En el Celsius La casa infernal De Richard Macyson Bueno no sé si se pronuncia así Si no me lo he inventado El gran libro de los cuentos De miedo y misterio Que tiene muy buena pinta Y luego a ver Que los tengo aquí aparte Los últimos libros Que quiero leer Malditas películas Malditas películas De Miguel Ángel Prieto También quiero leer De Mado Martínez La maldición Tengo aquí dos libros De Vlad Tepes Por si no lo sabéis Es en que Supuestamente En quien se basó Bram Stoker Para escribir Drácula Y tengo aquí De los grandes Vlad Tepes Y tengo este otro Que es Drácula Vlad Tepes El emparador Y sus antepasados De Vlad Peter Martin Tengo una biografía De Edgar Allan Poe Del mismo autor Que escribió La de H.P. Lovecraft Roberto García Álvarez También quiero leer Historias de miedo Para contar en la oscuridad Una selección De Alvin Schwartz Que es el libro En el que se basó La película Y por último Otro manga Que es Gyo De Junjiito Que lo podéis ver Este es bastante Más ancho Y bueno Hasta aquí El TVR Del mes de noviembre Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a mi gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí